Antes de usar Conti, tenía problemas con otras marcas, no estaba segura, como me siento con los de ahora. Quiero que no los vayan a cambiar, no iban a cambiar el material, lo sigan así, porque es muy concreto para todas las personas que los usen, yo creo que todas las personas y las personas tienen que sentir muy bien.